Logra la Presidente Municipal Laura Beristain Navarrete, apoyo del Gobierno Federal, para garantizar la seguridad y el bienestar social del Municipio de Solidaridad, según lo manifestó en la reunión que sostuvo esta mañana con las Fuerzas Armadas y Cuerpos Policíacos, donde las cámaras, asociaciones y grupos empresariales le brindaron su respaldo. En dicha reunión, realizada a puertas cerradas y con un impresionante operativo de vigilancia, la máxima autoridad municipal hizo el llamado al diálogo al Gobierno del Estado para que trabajen en conjunto con las acciones en materia de seguridad. Estoy buscando diálogo y unidad con el Gobierno Federal, que esa ya la tenemos, y me falta mejorarla con el Gobierno Estatal. Es lo que expresé de manera adecuada y respetuosa. Y que todo vaya bien para Playa del Carmen, que es una marca que debemos todos mejorar y que entre todos debemos cuidarnos. La seguridad es un tema de todas y de todos los mexicanos. Y justamente ahorita estamos viviendo y somos parte de un movimiento de transformación nacional. Todo eso mueve un sistema para pasarnos a otro que todos anhelamos. Entonces, ¿qué se pide? La cooperación de todos para mejorar al país. A lo anterior añadió que hasta el momento no se ha tenido acercamiento ni diálogos con el gobernador del Estado, Carlos Joaquín, ni con el secretario de Seguridad Pública, Jesús Capela. Solamente ha logrado una cita de reunión para el próximo lunes con el secretario de Gobierno, Francisco López Mena. Por otra parte, ordenó que los elementos de la Policía Federal sean removidos del hotel El Faisán y El Venado, en donde pagaba el ayuntamiento a su cargo 500 mil pesos semanales para la estadía y alimento de los uniformados, por lo que instruyó se trasladen a otras instalaciones dignas y con espacios para realizar sus prácticas. Desde Playa del Carmen, para Notivisión, Edgar Olivares.